Aquí es donde está la colonia, de Minto Juárez. Ah, un cerro. Un cerro. Por el cerro de Chichibuiles. No. Acá es el número que le va a hacer. No hay ningún ciclo. 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 Pero hoy sí, si no es la que está en la zona, esta en la zona de Minto Juárez. Hay una que hay un ciclo como una de las que está en la zona. Una de las que está en la zona. Sí, voy a cerrar y me voy a cerrar. La verdad es que la gente nunca le ha hecho esto acá. La verdad es que la gente nunca le ha hecho esto acá. La verdad es que la gente nunca le ha hecho esto acá.